Uniones que resisten más. Dieciocho y algo más, hay córner que va a estar efectuando Nacional por Praia Nocampo. Va a levantar el centro, busca por arriba Nacional, que se hace fuerte. Va a venir el envío, va a buscar Rafa García. Ahí va Mario Rizzo, viene el centro, va a canterar. ¡Gol! ¡Rizzo! ¡Gol! ¡Amarca, me subió! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional, Mario Rizzo, bruto gol! Una paloma espléndida, un frentazo para romper el arco a Alexander Domínguez. Ni se movió, Nacional encuentra por arriba el gol. Dieciocho minutos con cincuenta, lo hace Mario Rizzo. Nacional uno, cerro largo cero, el gol vino de la defensa. Uno de los jugadores que hoy se estrenaba con la camiseta de Nacional. Una pésima marca de cerro largo, había una referencia personal. El jugador queda mirándole el número al jugador tal vez más alto que Nacional tiene en el campo. Hizo, yo creo que debe haber dado cuatro pasos para poder zambullirse, para anotar el gol. Una gran distancia le sacó a su referencia y Rizzo pone en su debut el 1-0. Sí, mal Dillorio, que es quien lo tenía como referencia en cerro largo a Mario Rizzo y mal el arquero, ¿no? Porque es en una zona donde el arquero pudo tener otra reacción. El gran mérito de Mario Rizzo, ganó muy bien la posición y gana Nacional con su gol. Golazo de Cololón. Sport 8-90. Bueno, y hay tiro libre que va a ser cerro largo, peligroso. Veremos si Mauro Stoll puede ejecutar con precisión el remate para el conjunto de Danielo Núñez. Con 10 Nacional que gana por un tanto contra cero. Rizzo había marcado a los 18 y a los 22 se va expulsado. Vendrá el remate libre que va a ser Mauro Stoll. Tiro libre que va a ser cerro largo. Va a acomodar Rochette, se pone en tres en la barrera. Era un cuarto, pide el arquero de Nacional. Ahí baja Rafa García que charló con Liguera para bajar, como les decía Martín, a ocupar seguramente la saga. Ahora se va Stoll, calienta la borda en Nacional que puede ser alternativa. Va a venir el remate que va a ser cerro largo, peligro de gole. La pelota a un pasito del área. ¿Va a pegar Reotormín o Mauro Stoll? Va a venir el remate que va a ser cerro largo, peligro de gol. También está Hamilton Pereira con Reotormín. Allí va a ir Reotormín, llegó. ¡Tiro, gol, 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 gol de cerro largo! Una gran ejecución de tiro libre de Otormín. Marcando la igualdad para el conjunto Arachana a los 24 minutos del primer tiempo. Roja para Rizzo, tiro libre para cerro largo y gol de Otormín. Todos juntos en el mismo minuto. ¡Están uno a uno! Todo al revés le salió a Rizzo con la falta porque termina en un gol en el que hay un enorme mérito del jugador que hace. Que la pelota pase por arriba de la barrera y vaya contra la red. No hay reacción de Rochet que ni siquiera se llega a tirar. Una barrera de seis jugadores. La pelota lo venció al arquero porque lo superó totalmente a la barrera. Y termina poniendo otro gol de Otormina Nacional. El momento crítico de Nacional cuando se había puesto en ventaja. La expulsión de Rizzo y en esa misma jugada, en ese tiro libre, Leandro Otormín. Es un jugador que le pega siempre muy bien de pelota quieta. La colocó suavemente contra el parante izquierdo de Rochet. Lo empata el conjunto Arachana. Un colazo de Cololó. Sport, ocho noventa.